El concierto se efectuó en el Centro Cultural y Deportivo en Santa Elena Flores Petén con participación de al menos medios centenar de músicos oriundos de la agrega central de Petén que es para demostrar las artes que los jóvenes y niños han aprendido estamos muy felices porque estamos celebrando que en Petén empiece un movimiento musical el cual espero primero Dios vaya creciendo cada vez más y más pero bendito sea Dios nos hemos preparado para poder dar un buen aprendizaje y aprender también con los alumnos Hubo participación de 11 bandas y de dos grupos establecidos egresados de la academia el cual se espera que la región petanera inicie un movimiento musical Nos alegra mucho que este tipo de actividades se estén desarrollando en el Petén que haya una academia de música nos alegra mucho que haya este tipo de actividades culturales que puede haber espacios para los niños y para las nuevas generaciones que los acerquen a la cultura, al arte, que los alejen un poquito de redes sociales Esto es una muestra que en Petén hay talento musical Esta clase de actividades culturales es de suma importancia debido a que genera sana extracción y espacios positivos en la niñez y juventud Reportores de Petén, para Canal Antigua, Rigoberto Escobar